Hola mi gente, como ven a este auto ya le chequeé el aire, lleva 39 PSI en los neumáticos y pues vamos a ir aquí al radio para resetear los sensores, vamos a ir aquí donde dice menú en menú entramos, en menú vamos donde dice vehículo, en vehículo vamos donde dice settings en series vamos a encontrar aquí tires, le damos un clic, dice sensor, confirmar, vamos a confirmar, listo, ahora si ya como ven ya no tenemos la luz del sensor, lo hemos limpiado pero también asegúrese que el aire esté correcto, porque si no chequea el aire siempre le va a estar prendiendo, asegúrese lleva 39 PSI, PSI, es KPA, PSI, entonces pues ya lo he reseteado, recuerde lo que tiene que hacer es ir a menú, en menú, se va en vehículo, en vehículo, menú, vehículo, settings, y ahí le aparece tires, entra aquí, le hace un reset, le pone confirmar, y listo, bueno espero que les sirva, nos vemos en otro video, hasta la próxima, que tenga mucha suerte.